Hace 11 años, partidos políticos de trayectoria diversa, diferente, creamos EH Bildu. Creamos EH Bildu porque teníamos y tenemos un objetivo común, construir el país que nos merecemos, porque queremos garantizar los derechos de todas las personas. Entonces, fuimos unos cuantos, cada vez hemos ido más y queremos ser todavía más. Por eso, te animo a que tú también seas Bildu, a que te unas en esta lucha y a que participes en este proyecto. Tenemos mucho que ganar y tenemos mucho que hacer y que construir. La tuya es Bildu.